Gracias. Bueno, para mí la empatía tiene mucho que ver con la escucha y con la conexión. Y si hay que cultivar alguna capacidad como facilitadores, esas son algunas de las fundamentales. La escucha desde el lugar no superficial de lo que escuchamos solo con el sentido del oído, sino la escucha de la conexión con lo que está emergiendo, con lo que quieren hacer, con todo lo que es al momento que sucede. Los facilitadores sostenemos un espacio y percibimos un campo, una energía de la conexión con las personas con las que estamos construyendo y creando ese espacio. Y eso es parte de la esencia de esta tarea. Y eso es esencialmente una conexión con nosotros mismos, una conexión con todo lo que es, como dice Carla. Y realmente es algo para cultivar. Creo que la facilitación integral trae herramientas como las que vas a compartir hoy, que nos inspiran y nos dan muchas llaves, muchos caminos para seguir fortaleciéndonos en esta profesión. En el programa de formación en facilitación integral, esta herramienta nosotros la denominamos vínculos trascendentes. Y es una herramienta que sostenemos durante casi toda la formación, porque es, digamos, la herramienta estrella de un facilitador integral. Sin embargo, recordemos que la palabra más importante para empezar cualquier taller, cualquier compartir la información, siempre es había una vez. Entonces yo quiero empezar a contarles lo que para nosotros es la empatía, empezando por una historia. Y esa es una historia que seguramente ustedes, ustedes ya en algún momento han escuchado de ella. Y yo quisiera preguntarles, ¿quién de ustedes ha escuchado la noticia hace algunos años de estos niños en Tailandia, creo que era, de un equipo de fútbol que se quedaron encerrados en una cueva, y luego todo el mundo, eran los gigantes, creo que se llamaba el equipo de fútbol, y fueron atrapados en una cueva submarina. Trece niños y su entrenador, doce niños y su entrenador, y se encontraban atrapados en una cueva debajo de la tierra. Se generó todo un movimiento mundial para rescatar a esos niños. Al día 11, los buzos expertos encontraron a los niños, que ya estaban a punto de desfallecer de hambre. Quiero preguntarles ahora, y quisiera escuchar sus respuestas, ¿qué creen que fue lo primero que los niños dijeron? ¿Qué creen que fue lo primero? Sale un buzo a rescatarlos, y lo primero que dicen los niños. ¿Qué creen que fue? ¿Alguien tiene una idea? Puede habilitar su micrófono. José Rodríguez, dice en el mensaje, gracias. Interesante respuesta, otra respuesta. ¿Alguien mejora la propuesta? Gracias por fin, no voy a morir. Gracias a Dios. Ok. Lo primero que los niños dijeron fue, ¿mis padres están afuera? Lo primero que dijeron fue, ¿mis padres están afuera? Y cuando los buzos les respondieron, sí, los niños dijeron, uy, ahora me van a regañar. Me van a castigar. A mí me llamó particularmente la atención esa respuesta. Porque imagínate un niño que está 10 días debajo de una cueva, en situaciones de hambre, en situación de peligro, lo primero que piensa es que sus padres le van a regañar. A mí me llamó mucho la atención por una razón. ¿Qué es lo que nos lleva a pensar? Que nuestros vínculos más cercanos están permeados por el regaño, el castigo. ¿Qué es lo que nos lleva a pensar? Que sin importar la circunstancia, lo primero que puede ocurrir de parte de nuestros cuidadores es un regaño. Después de estar aislado cerca de 11 días. Gabor Maté, en sus investigaciones sobre esto, llama a esta situación el inicio del trauma. Del trauma que vive la humanidad, que es sobre todo la desconexión. Uno de los efectos más graves del trauma es la desconexión, que es precisamente, yo diría, la polaridad de la empatía. Es decir, tú tienes acá la empatía, la polaridad es la desconexión. Y eso no viene solamente con tus buenas intenciones. Es decir, la empatía no es solamente una habilidad de comunicación, sino es una capacidad humana. así como sonreír, así como llorar, es una capacidad innata al ser humano. Sin embargo, lamentablemente, en un mundo tan rápido como el que vivimos ahora, tan ambiguo, tan paradójico y tan incierto, parecería que la empatía se ha convertido en algo muy escaso. Y es algo que vivimos día a día en nuestro cotidiano, algo que vivimos día a día en nuestras familias. Porque en realidad, pese a todos los avances que han ocurrido en la humanidad, tan importantes y tan relevantes, también ha aparecido lo que también Gabor Maté denomina la cultura, yo le he puesto tóxica, porque así se dice, dicen los jóvenes, actualmente, pero él denomina la cultura tóxica en el planeta. Y la cultura tóxica está reivindicando precisamente la no empatía, porque nos está separando unos a otros. Y mucho más ahora, a partir de lo que hemos vivido como planeta, que es la pandemia, para Gabor Maté la cultura tóxica actualmente se encuentra representada por algunas señales que hay en toda la humanidad. Primero, elevado estrés. Y lo peor de todo es la creencia de que el estrés es algo que está en tu mente. Están habiendo cada vez más, cada vez más, efectos físicos del estrés. Es decir, no estamos hablando solamente de que el estrés es un estado interno, sino que se está reflejando en un estado externo. Otro elemento. Parecería ser que vamos a estar en una historia, en un periodo histórico de la humanidad, en el que, según los datos de Gabor Maté y sus investigaciones, cerca del 40% de la población de jóvenes tienen alguna situación crítica de salud mental. ¿Qué? Es la primera vez en la historia de la humanidad que se están recetando antipsicóticos a niños. En los Estados Unidos hay clínicas que están haciendo intervención para los efectos secundarios de los antipsicóticos. Dos de los antipsicóticos más importantes, no voy a decir las marcas ni los nombres, están dentro de las cuatro recetas más frecuentes que se dan en términos de afectaciones de salud mental. Es decir, que estamos viviendo producto de la dinámica que tenemos en la humanidad, un estado de desconexión tan grande que eso nos está llevando a tomar soluciones que lejos de mejorar la situación la están empeorando. Alentamos el consumo, alentamos una vida de apariencias y máscaras, el trauma no resuelto está presente todo el tiempo, hay una crisis generalizada de sentido, la consulta en salud mental se ha incrementado increíblemente en casi todos los países, estamos viviendo una epidemia muy silenciosa de estrés. en Colombia ha crecido 80% el índice de suicidios, hay un elevado narcisismo en no solamente las redes sociales sino en el intercambio en las universidades, se han incrementado las adicciones, han aparecido nuevas adicciones, también están acompañándose con una muy baja aplicación del pensamiento crítico y una poca cultura científica, el mundo ya no aguanta un tiktoker más, porque son capaces de llevar una opinión a una categoría de investigación científica, que resulta que la veracidad de una investigación está dada por el número de likes que tienes en las redes sociales, y elevado en peliculamiento, la gente vive en una neurosis permanente, la neurosis es no actuar en la realidad, hay un elevado en peliculamiento, me encanta esa palabra que usan en Colombia, el en peliculamiento de vivir en tu cabeza y no operar en la realidad, narcisismo, y si a eso le aumenta psicopatía, en peliculamiento, narcisismo y psicopatía, tienes el triángulo de la maldad, es decir, estamos viviendo una situación interna, una situación producto de la desconexión, tan, tan grave, que es hora de tomarlo muy en serio, pues parecería ser que este nuestro amigo de la era de hielo nos puede estar vaticinando lo que va a pasar, sin embargo, paralelamente a eso, nos estamos empezando a dar cuenta de ciertas cosas, y esto es muy importante, quisiera que ahora ustedes, leyendo la pantalla en una hojita de papel, leen las frases y numeren uno, no copien la frase, sino la numeren uno, dos, tres, cuatro, hasta el diez, y respondan, ahora vamos a hacer un pequeño test con ustedes, respondan del uno al cinco cuánto se aplica en este momento de tu vida esa frase, por ejemplo, si yo haría el ejercicio, la primera frase, no me tomo en consideración con respecto a mis propias necesidades, yo calificaría esto con un dos, es decir, bajo, cinco es máximo, uno es mínimo, entonces yo te invito a que te tomes un tiempito, unos cinco, seis minutos, para poder responder este pequeño test, y una vez que termines de calificar, sumes, y anotes el total, que te sale de estas diez, entonces vamos a tomar un tiempito para que todos y cada una de ustedes hagan sus respuestas, lees la frase y respondes, uno, mínimo, cinco, máximo, la pregunta es, ¿se aplica a mí o no? en este momento de tu vida, y cuando ya lo tengas, puedes compartirnos tu resultado en el chat o puedes encender tu micrófono, Silianis dice cuarenta y cinco, no, la oportunidad de acá por favor, las pilotas. Treinta y uno, Nathalie, veintitrés, Ana Gabriela, veintisiete, Andrea, treinta y dos, veintiuno, doce, veintiuno, veintiséis, treinta y uno, muy bien. Ahora, vamos a hacer el mismo procedimiento, pero con otras frases. Es lo mismo, yo voy a cambiar ahora, estoy cambiando el test, son diez frases diferentes, y te voy a pedir que hagas la misma calificación, lees la frase y te calificas a ti del uno al cinco, cinco es esta frase se aplica a mí cien por ciento, uno es esta frase mínimamente se aplica a mí. Entonces, te voy a dar otro tiempo para que tú, para que tú puedas hacer la calificación. y también cuando lo tengas puedes compartirlo en el chat. Quince, veinte, cuarenta y uno, salón un trinta y uno, veinte y nueve, muy bien, muy bien, perfecto. Ok, muy bien. ¿Qué es, qué te dice este test? Te lo voy a decir ahora, sin embargo, quiero hacer un pequeño chequeo más. quiero que vayas al primer test, al primer resultado y que me pongas una manito levantada si has puesto cinco en la frase número seis, por favor. Si tienes cinco en la frase número seis, levanta una manito. Ok. Ok. Muy bien. Observen la cantidad de manos que se levantan. Muy bien. Unas catorce o quince. Ok. Te voy a pedir ahora que levantes tu manito si es que has puesto cinco en el dos. Ok. Ahí se levantan algunas más. Muchas más. Muchísimas más. Muchísimas más. Ok. Bien. Te voy a decir qué dice este resultado. Esta primera, estas diez primeras frases te están acercando a que puedas notar cuán violento o cuán violenta eres hacia ti mismo. Estas son frases que están mostrando la cantidad de violencia que ejerces hacia ti. Porque no tomar en cuenta tus necesidades, juzgarte, menospreciarte, culpabilizarte, no atreverte a compartir tus penas, exigirte, reprimir tus palabras, ofuscarte, negar tu responsabilidad o no reconocer tu capacidad de elección son actos de violencia hacia ti. Pero, pero que hemos normalizado, hemos normalizado en la sociedad actual. Las hemos normalizado tanto que hasta nos parecen una cualidad. esa es una de las cosas que propicia la desconexión. La violencia emerge de la desconexión. Cuando yo me desconecto de mí mismo y me desconecto del otro o del otro, estoy creando condiciones para ejercer violencia. la violencia no es nada más que el principio de la negación de la humanidad del otro. En comunicación no violenta se habla mucho de que este es el principio de la violencia. Entender que no es agarrar a golpes a alguien, sino es negar su humanidad. Y por eso comparar, juzgar, son actos de violencia. ¿Por qué? Porque están negando la humanidad del otro. Y negar tu propia humanidad también es un acto de violencia. Entonces, este primer test es la violencia que ejerces hacia ti. Y el segundo es la violencia que ejerces hacia los otros. Es decir, la primera es hacia ti, la segunda es hacia los otros. Y aquí quisiera preguntarles ¿cuántos de ustedes han calificado como cinco juzgo y critico a los otros? Levanten su manito, por favor. Ahí empiezan a aparecer. Y ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Eres violento? ¿Eres violenta? ¿Qué dirías? Te voy a invitar a que invitar a dos personas que abren que abren que abren su micrófono y me respondan de una manera de una manera verbal. ¿Eres violento? Nathalie. Sí. Justo hablan del estrés y yo siempre digo cuando estoy estresada me desconozco. Me pongo violenta, juzgo, me irrito. Es casi todas las preguntas que han puesto en el segundo cuestionario. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Tiene otra respuesta? ¿Mari? ¿Mari? ¿Henry? Sí, justamente a veces siempre me he juzgado y de la misma forma por la cantidad de energía de estrés siempre llegamos a intercambiar de palabras con personas que a veces no lo esperaban. Te hago una pregunta, Henry. ¿Eres violento o no? Sí, reconozco que soy violento y lo acepto también. ¿Y este reconocimiento qué posibilidad te abre? Me ayuda a entender de que yo tengo que disminuir el estrés para poder tener una empatía más saludable. Esa es una muy buena respuesta, Laura. Bueno, hola a todos y a todas. Me pasó algo curioso y es que no me considero una persona agresiva frente a las demás personas tampoco soy agresiva, pero el test me muestra que soy agresiva conmigo mismo, muy exigente conmigo, muy crítica conmigo y pues me sorprendí un poco porque el concepto que se tiene externo es lo contrario. En la comunicación no violenta este test te lleva a una primera constatación de la no violencia que tiene que ver con esto. No importa el contexto en el que tú te encuentres, tú siempre puedes escoger responder desde la paz o desde la violencia. Ese es el primer paso. no importa el contexto en el que tú te encuentres, la violencia o la paz es una elección. Tú escoges. En el hombre en busca de sentido Frank fue capaz de encontrar una respuesta pacífica en un entorno altamente violento. Entonces una de las primeras constataciones es que para la empatía tenemos que lograr entender que es una decisión y que la paz o la violencia tienen que ver no con el entorno sino cómo escogemos responder al entorno. Porque muchas veces encontramos un montón de justificaciones por ejemplo no me digas eso que me vas a sacarle casillas no me digas lo otro porque yo te voy a responder de esta manera desde la posición de la no violencia todo eso es una elección primera primera historia entonces tiene que ver con que la paz y la violencia son son elecciones la segunda historia tiene que ver con otra pregunta y quiero preguntarles en qué se parecen los seres humanos todos los seres humanos en qué se parecen qué dirían en qué se parecen los seres humanos pueden escribir en el chat si así lo desean en la capacidad de pensar en la capacidad de pensar muy bien en qué más nos parecemos los seres humanos en qué tienen la capacidad de elegir que tienen la capacidad de elegir en qué más la hora menciona la fisiología nuestra cierto todos los todos los seres humanos tenemos una fisiología parecida todos los seres humanos hemos estado en búsqueda todo el tiempo desde los rituales llamánicos pasando por la ciencia médica las prácticas contemplativas la mayoría de las historias que la humanidad ha construido ha sido en torno a algo que nos une a todos los seres humanos y es que todos estamos buscando la felicidad yo no conozco muchas personas que lo nieguen porque incluso buscando sufrir están intentando encontrar la felicidad entonces la búsqueda de la felicidad es algo en lo que nos parecemos todos los seres humanos pero ojalá la felicidad fuera algo tan fácil como tener dinero ojalá pues esto te proporcionaría felicidad ojalá esto pudiese darte felicidad aunque pues yo escucho yo veo muchas caras sonreír cuando pongo esta lámina sin embargo después de hacer esto tienes que hacer esto porque te va a tocar pagar la tarjeta de crédito o te va a tocar pagar las cuentas y para pagar las tarjetas de crédito vas a tener que estar así así yo recuerdo que una de las palabras más sabias y de las preguntas más sabias que me hizo mi hija cuando era pequeña fue esta papá tú trabajas todo el año para descansar una semana me hizo esa pregunta y a mí me dejó pensativo porque la felicidad parecería ser que va por otro lado y hay un estudio de Harvard que empezó en 1938 quizás es el estudio más largo sobre la felicidad que se ha dado en este estudio le han hecho preguntas a un grupo de personas de diferentes culturas sobre qué es lo que ha ocurrido en sus vidas para que sean felices en el intento de encontrar el código genético de la felicidad las respuestas han sido muy interesantes pero también muy reveladoras porque nadie se la esperaba literalmente los los participantes del estudio han transcurrido por diferentes situaciones en sus vidas pero siempre llenaban este texto y resulta que la felicidad el secreto de la felicidad el código el código principal los los programadores dirían el kernel del programa de la felicidad es algo que nadie se lo esperaba muchos dicen salud muchos dicen salud muchos dicen otras salidas sin embargo la felicidad está dada por la calidad de tus relaciones mientras más cantidad de buenas relaciones tengas más feliz vas a ser médicamente se ha mostrado que incluso si tú tienes buenas relaciones con tu entorno vas a poder responder a los medicamentos de una manera de una mejor manera también se ha mostrado que las relaciones son la mejor manera de sanar en el caso de las adicciones por ejemplo no se puede sanar a una persona dentro del sistema sino a todo el sistema eso quiere decir que las relaciones son una forma de sanar y de ser felices pero que nos han enseñado que nos han mostrado nos han mostrado en mi opinión todo lo contrario porque para ser feliz incluso yo he escuchado esto en un curso de desarrollo personal primero tú luego tú después tú y nadie más que tú cuando en realidad esa es parte de la cultura tóxica porque no hay nada separado el Buda ya lo decía hace dos mil quinientos años atrás no estoy hablando de investigaciones actuales el Buda hace dos mil quinientos años atrás decía no hay uno sin muchos y no hay muchos sin uno y nosotros llevamos todo este tiempo intentando integrar ese conocimiento porque él lo explicaba de una manera hermosa y decía tú ves caer una gota de lluvia del cielo pero en realidad no es una gota de lluvia es una gota de cielo es una gota de río es una gota de flores es una gota de tierra es una gota de piedra es una gota de todo el universo en una gota está contenido todo porque el uno está no puede ser uno sin el muchos y los muchos no pueden ser sin el uno entonces este factor de vínculo este factor de conexión este factor de relacionarnos con los otros es según este estudio el factor determinante de la felicidad ahora pues lamentablemente nosotros también dentro de nuestra propia cultura hemos entendido que la única relación relevante es la relación de pareja un poco más si no tienes pareja como que estás medio incompleta o incompleto y si tienes una mala relación de pareja está tu vida un desastre toda tu vida imagínense toda tu vida un desastre cuando en realidad es una una de las dimensiones de tu vida lo que pasa es que hemos centrado la relación a la pareja cuando en realidad los seres humanos estamos relacionados en muchos otros campos estamos relacionados en los mercados estamos relacionados con los seres sensibles estamos relacionados con nuestras comunidades estamos relacionados con nuestros vecinos y eso es algo que nos está costando trabajo entender es en este sentido que viene la siguiente historia los seres humanos somos malvados o buenos hay algunas fotos que quiero mostrarles para apuntar a alguna reflexión observen el primer acto de ese niño de esa niña observen el segundo acto de ese niño observen la capacidad que tenemos desde pequeñitos de conectar con el otro ¿por qué razón? ¿a qué se debe esa magia? muy simple a dos cosas que facilitan la conexión la primera la primera es la autenticidad y la segunda es el apego el vínculo el deseo del vínculo la conexión Gabor Maté en su investigación sobre el trauma colectivo hablaba de que estas dos cosas pueden restaurar las comunidades y pueden restaurar los vínculos la autenticidad y el vínculo seguro el apego seguro attachment le llama en su investigación entonces acá poco a poco nos empezamos a acercar a la definición de empatía ¿qué es empatía? y hay palabras que están muy relacionadas con la empatía coraje vulnerabilidad autoestima vergüenza resiliencia hay una gran cantidad de palabras que están alrededor de esto que son precisas de entender antes de hablar de empatía quizás la primera dupla de palabras que hay que darle una vuelta es a esta la palabra valentía y la palabra vulnerabilidad parecería ser que son dos conceptos que están polarizados o eres vulnerables o eres valiente sin embargo la valentía y la vulnerabilidad están juntas porque la vulnerabilidad es incertidumbre riesgo y exposición emocional eso es vulnerabilidad y la valentía es aceptar que soy vulnerable solamente solamente las personas valientes son capaces de hacerse vulnerables o de reconocer su vulnerabilidad ¿qué nos ha enseñado la sociedad respecto de esto? que no no hay permiso para la vulnerabilidad y por eso la noticia de dos hombres después de abandonar el tenis tomándose de la mano y llorando nos parece una noticia tan sorprendente ¿y qué es lo que enseñamos a nuestros hijos en términos de empatía a ser vulnerables o a ser invulnerables? yo creo que no tenemos que ir muy lejos para notar que nuestra respuesta es la segunda yo en consulta con algunos papás y algunos niños ellos justificaban el regaño a los niños porque me decían es que yo los estoy preparando para la vida porque la vida allí afuera no es una vida suave entonces que ellos sepan que la vida es dura y yo les muestro eso pues nada más yo puedo observar desde el lugar donde estoy y me produce muchas preguntas ese tipo de afrontamientos entonces lo primero es distinguir que la vulnerabilidad y la valentía son lo mismo no puede haber vulnerabilidad sin valentía y no puede haber valentía sin vulnerabilidad y que esas dos cosas son cualidades que están dentro de la empatía el otro la otra palabra que se relaciona con empatía es la autoestima la autoestima es el modo en que nos sentimos respecto de nosotras mismas y refleja nuestra opinión que cada uno tiene sobre nuestra habilidad de ser felices eso es autoestima en palabras sencillas y la autoestima es muy simple ¿qué quiere decir? ¿cómo puedes vivir y tener buena autoestima? facilito dos palabras vive conscientemente y vive auténticamente esa es la clave de la empatía no es verte al espejo y darte besos en la cara la empatía es ser consciente de lo que estás haciendo y ser auténtico eso fortalece tu autoestima entonces aquí empieza a haber otra palabra que quiero llamar la atención respecto de la empatía la empatía significa autenticidad la empatía significa conciencia darme cuenta de lo que estoy haciendo y de lo que está pasando la siguiente palabra que está vinculada con la empatía es la vergüenza da vergüenza hablar de la vergüenza pero es muy útil hablar de vergüenza todos la sentimos y a todos nos da miedo hablar de ella y cuanto menos hablamos de la vergüenza más control más control tienen nosotros Brené Brown una investigadora sobre el poder de la vulnerabilidad y trabajó mucho el tema de la vergüenza en sus investigaciones notó cuán relevante es esto de la vergüenza en el condicionamiento de un ser humano ¿para qué sirve la vergüenza? ¿alguien tiene una idea? ¿carda? ¿a quién para qué sirve para quien la ejerce para quien para sí mismo para sí mismo no sirve sirve para el otro porque ejerce poder para generar control interesante ¿qué es la vergüenza? esta frase me fascina la vergüenza de la vergüenza es como el registro de algo que que revisar que es que retrabajar en en la investigación de Brenner Brown ella menciona que la vergüenza es el miedo a la desconexión y aquí está el vínculo con la empatía recuerden que hemos hablado y la violencia hemos hablado de empatía violencia como desconexión como el trauma genera desconexión la desconexión genera trauma la vergüenza propicia la desconexión es la experiencia dolorosa de creer que somos imperfectos y por lo tanto indignos de amor y de ser integrados me gusta mucho esta definición porque va al meollo del asunto es la experiencia dolorosa de creer que somos imperfectos no te da vergüenza sacar esas notas en el colegio mira a tu primo él es más inteligente que tú no te da vergüenza salir con esa ropa a la calle pareces un etcétera etcétera pareces una etcétera etcétera no te da vergüenza ser así en esta familia somos de otra manera observen que la vergüenza apunta a la desconexión y utiliza el miedo que tenemos todos los seres humanos a ser a ser a estar desconectados ahora quizás te puedes imaginar el terror que siente un niño de cuatro años cuando le dices que si se porta mal lo vas a dejar en la calle porque el niño va a haber desconexión en ese momento y esa desconexión va a generar trauma ahora estas son las palabras clave antes de hablar de empatía para hablar de coraje una persona que tiene coraje es una persona que decide hacerse visible decide revelar su experiencia y nos permitimos ser vistos permitimos que nos vean no en un afán egoico sino en un afán de ser visto por los otros siguiente punto la vergüenza es el más poderoso amo de la emoción es el temor a no ser lo suficientemente buenos y la autenticidad es el elemento impulsor de la confianza la autoestima es confianza en uno mismo más respeto por uno mismo esas dos cosas son la autoestima y el último punto vivir con una brújula es decir con un propósito claro nos va a ayudar a vivir conscientemente entonces con todo esto ¿qué es la empatía? voy a entrar ¿qué es la empatía? la empatía podemos decir que es una actitud que involucra mente cuerpo emociones y espíritu es algo que viene es algo que viene de adentro y es una decisión pero aquí está el pero de la definición tradicional de empatía no es ayudar al otro la intención no está enfocada en ayudar al otro ni ponerte en sus zapatos sino decidir estar presente en conexión con él la empatía entonces no es no es la empatía no es la empatía aconsejar no es la empatía sermonear la empatía no es filosofar no es nada eso la empatía es la capacidad ni hacer por el otro ni hacer por el otro la empatía es decidir estar presente en conexión con él con ella una presencia que no significa decir pobrecito es una presencia empática ¿y cómo es una presencia empática? esa es una muy buena pregunta y es por esa razón que en el programa de formación trabajamos tanto este tema porque un facilitador podríamos decir que utiliza la presencia empática como su principal herramienta porque no se pone en lugar del grupo para ayudarlo yo nunca he visto un facilitador que diga a ver el grupo ya no haga yo voy a hacer porque ustedes son unos tontos y lo hago por ustedes un facilitador no hace eso un facilitador mantiene la presencia empática de estar conectado con el grupo para que a través de ese proceso a través de ese proceso el grupo crezca cultivamos empatía cuando permitimos que nuestro yo más vulnerable y poderoso sea realmente visto y conocido la empatía viene de mi capacidad de poder hacer que mi yo más vulnerable y más poderoso pueda ser visto y cuando honro esa conexión que aparece a partir de ese ofrecimiento con confianza respeto amabilidad y afecto entonces la empatía básicamente en palabras sencillas es mirar a la vida y a las personas y decir aquí estoy todo yo no solamente una parte de mi conectado contigo aquí estoy involucrado contigo todo mi ser esa es la presencia empática estoy con el corazón abierto diría otro charme en las manos abiertas la mente abierta y el espíritu abierto dispuesto a conectarme contigo y a honrar esa conexión con amabilidad respeto y afecto ¿Quién? ¿Rachel? y desde la facilitación otra otra frase que nos ayuda a conectar con esto que traes es aquí estoy yo para que tú seas el mejor tú posible y aquí estoy yo conectado contigo tomando la decisión de estar conectado contigo segundo a segundo entonces es de alguna manera una especie de conexión en entrega en rendición es una especie de conexión dándome cuenta que cuando yo miro en el modelo integral ¿qué significa entonces empatía? voy a encontrar que significa cuatro cosas interiormente significa autenticidad ese es el factor relevante de la empatía ser yo autentico en la acción cuidado el acto de cuidar el acto de cuidar es muy relevante en la empatía estoy hablando de la facilitación integral y hay algo que a mí me llama la atención también es cuán poco hablamos de esto cuán poco hablamos de las acciones de cuidado que para nosotros son acciones de cuidado ¿qué acciones para ti son acciones de cuidado? para mí que me lleven un cafecito a la cama esa es una acción de cuidado muy importante para ti puede ser otra y lo más interesante es cuán poco hablamos de esto ¿cuáles son las acciones de cuidado para tu hijo? ¿cuáles son las acciones de cuidado que entiende tu pareja? ¿cuánto hablamos del cuidado? hablamos muy poco de él entonces en el cuadrante dos el cuidado es un elemento de empatía en el cuadrante tres la conexión y en el cuadrante cuatro la regulación generar esquemas de regulación en las relaciones de alguna manera para que no se conviertan los conflictos en batallas en guerras que no tienen ningún sentido entonces esos cuatro elementos hacen desde la perspectiva integral y desde la facilitación integral a la empatía la autenticidad el cuidado la conexión y la regulación en cada uno de estos cuadrantes ahora entonces ¿qué no es empatía? y aquí yo tengo una historia que siempre recuerdo y es que cuando mi hija me contó que había terminado con su primer novio yo dije sí sí bien no me caía bien de verdad debo decir yo tuve esa reacción pero me contuve en la mente y quise dar consejos pensé pensé nomás decirle hija no te preocupes vas a encontrar alguien mejor como me dijeron mi mamá a mí me dijo mi madre a mí también pensé en hacer filosofía yo la verdad cuando me hacen filosofía cuando estoy triste me da ganas de reaccionar no de manera apropiada digamos tú estás triste te ha pasado algo terrible y te dicen no te preocupes el universo siempre conspira a tu favor o sea yo estoy triste y quieren filosofar con mi tristeza tampoco sirve que me consuelen tampoco sirven que minimicen lo que pasó conmigo tampoco significa que me exalten tampoco es que me digan si tienes razón o que me analicen o que me complazcan ¿qué significa entonces empatía? significa escuchar escuchar desde la presencia empática y la empatía para la facilitación integral tiene tres ingredientes clave la compasión la presencia y el coraje esos son son los tres ingredientes de la presencia que un facilitador integral desarrolla en en sus procesos ¿qué quiere decir compasión? aquí Teresa de Ávila nos presta su definición compasión es acercarme con suavidad hacia aquello que me produce temor eso es compasión no es lástima la compasión es acercarme con suavidad y esto tiene que ver con la amabilidad la ternura la humanidad y la conciencia tiene que ver con la presencia ¿qué quiere decir presencia? el compromiso de mantenerme a nivel de la experiencia y esto y esto tiene que ver con por ejemplo la conexión con dejar ir con dejar venir y sobre todo con el asombro y esto tiene que ver ten último con el coraje coraje no es la escena en la que Mel Gibson levanta su espada y grita libertad en corazón valiente coraje viene de la palabra cuore que quiere decir corazón y coraje es decir lo que pensamos expresando todo lo que sentimos en nuestro corazón en nuestras emociones y esto tiene que ver con vulnerabilidad con apertura y con imperfección entonces el mapa de la empatía son estos tres ingredientes compasión coraje y presencia y esas tres cosas la compasión y el coraje y la presencia nos proporcionan capacidades para la empatía primera capacidad autenticidad que es la combinación de compasión y coraje segunda capacidad conexión que es la combinación de coraje y presencia tercera capacidad la aceptación que es la combinación de compasión y de presencia este es el mapa de la empatía compasión coraje y presencia son los tres ingredientes principales de la empatía y de la presencia empática que desde la facilitación integral integral analizamos y aprendemos a desarrollar yo sé que todos se deben estar preguntando ya lindo filosofía y todo pero ¿qué podríamos hacer a partir de hoy? es decir ¿qué podríamos poner en práctica ya en este momento? y quiero mostrarles algunas prácticas que se pueden hacer si es que no se apaga mi computadora en este instante quiero mostrarles cinco prácticas que pueden ayudarnos a desarrollar empatía y son las siguientes primera práctica a aprender a darle la bienvenida a todo ¿qué quiere decir darle la bienvenida a todo? no quiere decir estar de acuerdo con todo quiere decir aprender a darle la bienvenida así no te guste aprender a entender que las cosas no pasan no te pasan a ti pasan para ti y cuando tú aprendes a darle a la bienvenida a todo lo que ocurre vas a responder desde un lugar menos reactivo es muy interesante cuando cambias la mirada 360 grados y en lugar de rechazar lo que lo que viene tú le das la bienvenida primera práctica pero para eso ¿qué tienes que hacer? hay algo que tienes que hacer para poder darle la bienvenida a todo bajar la velocidad tú no puedes darle la bienvenida a todo a 200 kilómetros por hora tienes que reducir tu velocidad entonces el primer desafío es aprender a relacionarnos lentamente las personas que tienen mi edad bailábamos lentas ¿recuerdan? como era bailar lentas en el colegio ¿lo recuerdan? sí, cómo no las lentitas las lentas era la parte más hermosa de la fiesta ¿sí? entonces para poder darle la bienvenida a todo tienes que bajar la velocidad otra práctica prueba a preguntar oye te veo enojado ¿es así? te vas a sorprender te vas a sorprender la cantidad de líos que se arreglan preguntando ¿es así? noto que estás triste ¿es así? noto que te enfureces ¿es así? noto que estás angustiado ¿es así? es interesante empezar a preguntar si lo que tú piensas es verdaderamente eso lo que está pasando con el otro otra práctica que para mí es una práctica de oro es sustituir el pero por el y o el también ¿sí? esa es una práctica de presencia empática de comunicación empática que tiene resultados muy muy potentes en lugar de decir pero sustituyelo por y por ejemplo te invitan a una película que no te gusta y tú en decir en lugar de decir te dicen vamos al cine a ver yo no sé qué película y tú en lugar de decir pero es muy mala puedes decir y podríamos pensarlo un poquito tal vez hay otras películas que están en la cartelera es muy simple utilizar y en lugar del pero y también en lugar del pero cuarta práctica aprende a decir lo que te está pasando no pasa nada si dice lo que te está ocurriendo cuando tú me levantas la voz yo me siento confundido cuando tú no cumples lo que prometes yo me siento pues yo me siento triste cuando yo llego a la casa y veo que ahí están los libros encima de la mesa yo me siento no correspondiente en el esfuerzo que hago aprender a revelar nuestra experiencia es muy útil pero de manera adecuada la forma en la que puedes revelar tu experiencia es cuando pasa esto yo me siento de esta forma eso ayuda mucho para que la otra persona esté informada y por último encuentra el asombro y la belleza de cada encuentro encuentra el asombro y la belleza de cada encuentro ¿qué significa asombrarte? ¿y qué significa encontrar la belleza? significa notar que en cada encuentro hay una posibilidad para poder crecer eso es para para la facilitación integral la empatía eso es para la facilidad para un facilitador la herramienta principal ¿sí? entonces esta esta es una cosa muy importante y es la base de la conexión con los otros pero no solamente para un facilitador sino también para las otras áreas para las otras áreas de tu vida y colorín colorado este cuento se ha terminado y esto esto tiene que ver con con la gestión interna ¿no? todo lo que has hablado se logra con una gestión interna con reconocerte auténticamente lo que decía Daniela en una de las sesiones ¿no? es como darse la vuelta a mí me lo dijo mi terapeuta un psicoanalista cerrado que me decía buenos días buenas tardes y no me decía nada al final yo ya agotada de las sesiones le dije Ángel se llamaba además ¿no? Ángel yo no siento que avanzo entonces ¿cuál es el objetivo de la terapia? le pregunté y me dice es como darse la vuelta a la piel como meter la mano desde adentro y darse la vuelta toda la piel y es para dejar de mentir y cuando logramos eso podemos realmente estar presentes para todos desde ese lugar ¿qué tal? si habías algo y es que algo que dijiste Raúl y que me parece tan simple como poderoso y es que naturalmente es una capacidad que está en nosotros y que los niños son los más el más claro ejemplo y esa de esa presencia de esa de esa actitud espontánea y curiosa que los adultos no solemos cultivar de que realmente tener empatía con nosotros mismos es estar incluso atentos a todo lo que están haciendo nosotros de nuevo de distinto y que es parte también de la existencia humana y que eso nos vuelve justamente en este entramado de relaciones empáticos con todo lo que es y en realidad esa es una cualidad que está naturalmente nosotros solo que la hemos anestesiado y muchas veces creemos que la empatía es ya ponte empático ponte empático ponte en posición de empático cuando en el fondo la empatía surge cuando te haces natural eso es por eso es tan complicado explicarlo porque la empatía no aparece de intentar y de intentar y de intentar sino aparece de permitir que tu verdadero yo que tu yo más vulnerable y poderoso sea visto por el otro es atreverte a ser tú misma lo mismo ya esto necesitas un doctorado necesitas una maestría no simplemente necesitas volver a mirar y mirarte sinvergüenza aunque puede parecer en algunos cultos una cosa extraña mirarte a ti mismo sinvergüenza mirarte a ti mismo con tus luces y tus sombras mirarte a ti mismo con lo que eres porque aquí hay una buena noticia normalmente cuando yo la vivo la gente se para sobre la silla y grita solo se los aviso por si acaso lo quieran hacer porque tú no has venido al mundo a ser bueno has venido a ser real y de esa realidad de esa realidad tuya de esa naturalidad tuya todo lo bueno va a aparecer y desde este lugar empáticamente abrimos ahí la posibilidad de que ustedes nos regalen que les resuena en este momento en una sola palabra y lo pueden poner en el chat o si les surge también una pregunta también se puede plantear que si logran encontrar una palabra que represente este momento para ustedes el yin y el yang paz gracias claridad gratitud empatía profundidad real gratitud había una vez iluminación presencia gratitud con empatía estoy unificada con todos ser entonces yo les invito a que hagamos un ejercicio de empatía en este instante hagamos un pequeño ejercicio de empatía y hagamos un ejercicio si me permiten yo voy a añadir destacados si estaría bien voy a añadir un destacado te puedo añadir Mari Mari Suárez te puedo añadir ok voy a destacar tu video listo gracias te puedo añadir docf cojolui si te voy a añadir entonces voy a añadir al destacado te puedo añadir virginia ok voy a añadir muy bien ahí tenemos te puedo añadir a quetzalí la añadiremos a quetzalí te puedo añadir quetzalí ok te voy a añadir y te puedo añadir Rolando Rolando Calan te puedo añadir si ok me encanta porque no saben lo que va a pasar pero se animan inmediatamente eso está muy bien y por último quisiera añadir a Helen Helen te puedo añadir y te puedo añadir Raquel ok te añade Raquel donde estás aquí estás ok entonces estamos ahora todos en y Carla y Daniela y Daniela ok estamos todos todos nos ven en primer plano entonces yo quisiera invitarles a hacer este pequeño ejercicio significa Mari estar añadido significa que ahora te están viendo a ti las 76 personas que están en esta en esta sala si entonces les voy a pedir que habiliten esos micrófonos ok entonces lo que vamos a hacer es un ejercicio que tiene que ver con notar que es lo que nos está habitando si y es muy simple cuando tú notes que te está habitando vas a decir cuando estoy aquí con ustedes yo noto y vas a decir lo que te habita lo que está dentro tuyo si es muy simple entonces yo lo voy a hacer y luego voy a apagar mi micrófono eso quiere decir que otra persona puede continuar el turno empiezo yo cuando estoy aquí con ustedes hay que permitir perdón Raúl hay que darles permiso para activar sus micrófonos ok listo ahí están cuando estoy aquí con ustedes yo noto que soy un poco nervioso cuando yo estoy aquí con ustedes siento curiosidad y un calorcito en las manos cuando estoy aquí con ustedes yo noto que estoy feliz y por ratitos siento nervios por todo mi cuerpo cuando estoy aquí con ustedes yo noto que a pesar que cada uno de nosotros está en su casita ocupamos un mágico espacio común cuando estoy aquí con ustedes siento muchos interrogantes Virginia no te escuchamos perdón se escucha cuando yo estoy aquí con ustedes realmente me siento contenta muy contenta cuando estoy dale dale cuando estoy me siento integrado como que estoy completo cuando estoy aquí con ustedes siento un poco acelerado el corazón cuando estoy aquí con ustedes yo noto que están muy conectados cuando estoy aquí con ustedes noto que ha empezado a ver el número de personas que están conectados y he empezado a pensar será que está muy largo esto será que está muy corto esto cuando estoy aquí con ustedes siento que estoy despierta cuando escucho eso y noto aquí con ustedes percibo una una salida una ruta una esperanza gracias agrego que me percibo una conexión y sigo sorprendiéndome yo creo que todos los que estamos aquí tenemos muchas ganas de participar y estamos dándonos cuenta de toda la sabiduría que se está reflejando en la participación a través del chat cuando te escucho virginia yo sé que yo no te he visto nunca en la vida real pero me dan unas ganas muy grandes de abrazarte yo también la verdad gracias cuando estoy aquí con ustedes yo noto muchas sonrisas que además siento que salen de la pantalla cuando estoy aquí con ustedes percibo mucha conexión cuando estoy aquí con ustedes siento que me puedo entender al estar aquí con ustedes y yo noto que me encanta escuchar los tonos de voz cuando estoy aquí con ustedes me ha empezado a subir una especie de de ahogo y un estado así como de emoción salomón dice cuando estoy aquí con ustedes siento que desconecto del mundo físico yo siento que cuando estoy aquí con ustedes me reconcilio con la virtualidad graciela nos regala y que cuando está aquí con nosotros ella se integra cuando estoy aquí con ustedes experimento mucha alegría cuando estoy aquí siento me siento cómodo al escucharte decir lo que dijiste y al sentir que estoy aquí con ustedes siento yo noto una gratitud inmensa de sentir que estoy en el camino correcto y cuando estoy aquí con ustedes estoy recordando en ese instante que cuando salí con mi hija en el carro ella me acompañó a hacer unas compras yo no debería abrir la boca mucho pero me puse a cantar a cantar de una manera fuerte con ella en el auto y fue un momento tan importante para mí poder soltar con mi hija mi voz y ahora se me emociona incluso se me emociona la voz cuando lo cuento con ustedes en total confianza me siento totalmente cómoda maurina 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 nos regala cuando estoy estoy contigo puedo ser yo misma cantar y cantar y cuando y la hora también nos dice cuando estoy aquí con ustedes siento emoción de la tranquilidad de poder ser yo gracias Raúl que hemos hecho voy a eliminar todos los destacados ahora que hemos hecho hemos hecho algo muy simple simplemente nos hemos atrevido a mostrarnos así en un entorno con una pregunta con un intercambio que no tenían ningún guión pero observen lo que se puede construir y eso es la facilitación integral la facilitación integral es una forma de provocar promover impulsar acelerar catalizar las conexiones humanas que nos transforman no es hacer talleres sino es propiciar que esta conexión que si lo has podido sentir esta misma conexión pueda transformarnos y lograr que nos conectemos bueno ahora si colorín colorado y a eso le sumo Raúl es generar experiencias bueno gracias 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 lindo descanso a todas todos solamente avisarles que está en el chat que tienen ustedes abajo pues ahora es que ya no es certificación ahora podemos decir con mucho orgullo que es diplomado es un diplomado entonces para que puedas entrar ahí puedes observar el programa todo lo que está la propuesta que tenemos para la formación las opciones que existen y va a ser para nosotros un grato un grato placer si haces parte de este grupo que estamos formando ahora muchísimas si dejamos a leer el brochure yo he estado leyendo nuevamente el brochure y me emociona inmensamente porque los contenidos están tan ricos bueno muchísimas gracias Dani gracias a ustedes y no no se olviden no se olviden que pueden solicitar en reuniones uno a uno con nosotros o sea la idea es crecer como una comunidad encontrar la solución de cada uno conectarnos y ver entonces ahí también el link está para poder solicitar estas reuniones uno a uno si es que no tienen dudas o necesitan aclaraciones y bueno pues y las personas que ya son parte del grupo pues nada nos vemos el nos vemos el sábado sábado 8 de la manada a Colombia porque ahí seguramente vamos a rocanrolear de nuevo y en caso de duda el rocanrol siempre está presente muchísimas gracias por la sesión de hoy día y nos vemos gracias hasta pronto ahí nos estás revelando Raúl tu chale me gusta está súper bien ahora Raúl gracias de compartir pantalla Raúl gracias Saludos a Perú, a América, a Colombia. Saludos a Perú, a América, a América, a América. por favor salvemos el charro gracias a todos, gracias Raúl por el esfuerzo esta noche de hacer esta sesión posoperatoria gracias, gracias cierto